Bueno, aquí tiene que haber acuerdo de tres partes, o sea, primera, bueno, sí, de dos partes, ¿no? Primero PSG-Mbappé, o sea, Mbappé lo que no va a hacer es perdonar un euro de ese contrato, o sea, le han descartado de la gira por Japón, le han borrado de la web, le están invitando a salir, el PSG ha aceptado incluso una oferta de la Lilal, ¿no? Le permitió incluso negociar con el delantero francés para ahorrarse 40 millones de la prima de fidelidad, y lo que no va a hacer Mbappé es ahorrarse un solo euro de ese contrato. Hay que recordar, a los que estén viendo este programa, que el contrato de Mbappé es una anomalía en el fútbol, son 72 millones de euros brutos por temporada, después hay que añadirle esas primas que era 70 el año pasado, 80 este año y 90 el año que viene, y además hay que añadirle también que firmó, cuando firma Mbappé, cuando está a su firma de renovación, el PSG le acuerda con el delantero para darle 180 millones de euros, pero fraccionaron tres pagos, es decir, que tiene que recibir, además de esa mitad de la prima que ya ha recibido 40, 60 millones de euros este año, entonces tienen que negociar primero el PSG y Mbappé, cómo se va a repartir ese dinero en el caso de que acabe saliendo, porque Mbappé lo único que está haciendo es decirle en público que quiere cumplir el último año de contrato para no perdonar ese dinero, y después en el Real Madrid. Si hace alguna concesión Mbappé, si lo acuerda con el Madrid, de que le paga una parte de ese dinero, pero como decimos ahora mismo, estamos a 2 de agosto, Mbappé sigue entrenándose en solitario, vamos a ver el próximo lunes qué ocurre, porque el PSG vuelve el viernes de Japón, y el lunes se entrena, vamos a ver si reintegra Mbappé en el grupo, o sigue como descarte, y luego ya es la primera jornada de la Liga Francesa. El PSG lo que sigue repitiendo en privado es que no le va a convocar, y que le va a dejar toda la temporada que viene en la grada. Yo creo que como una medida de presión para que acepte salir, pero claro, si no hay oferta del Madrid, y si no se llega a un acuerdo por su salida, en esos términos contractuales que no quiere perdonar Mbappé, pues es muy complicada su salida ahora mismo, ¿no? Andrés, la última que te hago, como opinión propia, y según lo que vas leyendo allí en Francia, más lo que puedes leer también de la prensa española, incluso ya te digo que es un pensamiento propio, opinión que te he pedido a ti. ¿Tú qué crees que va a pasar con esto? Porque realmente la relación entre Kylian Mbappé y el PSG está absolutamente rota. ¿Qué crees que puede pasar? Bueno, vamos a ver, yo tengo un pensamiento que es que aquí cuando pensamos en este culebrón que hay evidencias de algo, luego pasa lo contrario, y todas las evidencias ahora indican a que Mbappé se va a ir al Real Madrid, ¿no? Entonces yo creo que si no hay oferta del Madrid y el PSG, por ejemplo, pongamos que le ponen la grada a los cuatro primeros partidos, pues yo creo que le va a reintegrar, o sea, porque el 4 de septiembre tiene que dar la lista de la Champions, que es un día después del final de mercado, que acaba este año el 3 en Francia, y yo creo que después le va a reintegrar, porque no puede permitirse el lujo al PSG de tener en la grada al mejor jugador del mundo, que para mí, obviamente, opinión. Entonces, no sé, vamos a ver qué ocurre. Yo, mi pensamiento es que, vamos, hay muchos periodistas que dicen que no se va a poner Madrid, y en el caso de que sigan el PSG, pues que le van a reintegrar a partir de septiembre. No descarto que le dejen fuera en estas primeras jornadas de liga hasta que se resolva su futuro, y una vez haya acabado el mercado, pues ya tiene la obligación de hacer eso, porque en 2019 pasó algo parecido con Neymar. Claro, con Neymar se daba por hechos iba al Barça, porque se había declarado en rebeldía, es verdad que se había declarado en rebeldía, y no es un caso parecido al de Mbappé, pero el PSG le dejó en la grada hasta septiembre, y una vez acabado el mercado, le reintegró, y ese PSG llegó a la final de Champions, así que habría que ver qué pasa en las próximas semanas, pero es que es muy difícil pronosticar, porque primero tiene que haber una oferta del Madrid, que la acepte el PSG, y ver la reacción de Mbappé, porque Mbappé no sabemos todavía qué reacción va a tener, si dice público que va a cumplir el último año de contrato que le resta, o si es una estrategia, solo para exprimir financieramente al equipo parisino, ¿no?